Cerramos esta noche con el talento de Ángel. Hace dos meses que me vine de México, de Guadalajara. Vivo con una tía y un tío en la ciudad de Omaha, Nebraska, pero pronto quiero encontrar mi apartamento, quiero encontrar mi lugar y pues empezarme a abrirme mi camino. Mi vida siempre ha sido un sube y baja. Tienes cara de niño muy bueno, muy calmadito, pero estuviste en una correccional cuando estabas chiquito. En varias. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Ah, el vato! ¡En varias! ¿Pero no fue porque te portaras mal? Pues sí, pero tampoco para... Sí, 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 hay que ponerle que sí. Esta oportunidad significa todo para cumplir lo que quiero y sé que con la música se puede lograr. Traficando hielo por todo el E Se mueven ladrillos que llegan de DJ Cuatro letras reinas del nuevo carácter Con la coheína nos pone al cien Traficando hielo por todo el E Se mueven ladrillos que llegan de DJ Cuatro letras reinas del nuevo carácter Con la coheína nos pone al cien Soy el mismo morro que siempre se habló El que estuvo encerrado a los trece años Moviendo esta merca me ven a diario Con las pacas verdes contando el millón Hoy ya no sufrimos, ya todo cambió Cosas del destino que puedo hacer yo Recuerdo los tiempos sin un peso Ahora lo que tengo vale una mansión Gracias a mi madre, gracias a Dios Un abrazo al cielo le mando yo No se me preocupen, me ven dando el rol De Guadalacara para el mundo Espero que no sea una autobiografía No No, no, no Me la pidió alguien Este, yo le compuse El primer párrafo ese de Traficando Es para él, lo demás hace referencia más a mi vida Ah, y lo del beso ¿Tu mamita no está en la tierra? No, mi mamá falleció en enero de este año Ay mi amor, ¿de qué mi vida? Ah, le dio un edema pulmonar, un edema pulmonar Ay mi vida Esta canción significa mucho para mí Contiene cosas muy importantes A mí me gusta escribir, ¿no? De todo Pero esta canción en especial Tiene un sentido para mí, para mí Claro, claro, y es lo que importa Cantas perro, cantas perro Tienes presencia, tienes una plomo diferente Y una voz chida, te doy el paso Ahora, ¿tienes hermanos, hijo? Sí, tengo una hermanita de cuatro años también Es una de las razones por las cuales vine Por las cuales, pues, es un sueño que ya Como que, desde que estaba chico Quería ser cantante, ¿no? Pero como que dije Pues ya es la edad de ponerme las pilas Es la edad de que tengo que empezar a hablar con hechos Vale Mira, yo no voy con el rollo de mal acentuar las palabras Como decir cuando, mundo Eso A ti no se te perdona esa onda de acentuar mal las palabras Sí, 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 claro que sí No, pues de hecho, la verdad, gracias Porque, o sea, eso es lo que yo compuesto, ¿no? No, o sea, es lo que tengo A mí me gustaría escucharte con una canción que no sea tuya La próxima vez y yo te doy el paso Vale, mi amor, pues a mí también me gustas para parte del grupo Llevas cuatro pases Beso a tu mamita hasta el cielo que te está cuidando Y a tus tíos que te recibieron también Y a tu hermanita Perfecto Muchas gracias Cuando lo veas a su hija en la tele Es como mi hija La primera que me ve en la tele Me dijo, ¿quién te metió ahí? ¿Mi hijo? Sí ¡Suscríbete al canal!